¡Hey! ¿Qué pasa gente? En el video de hoy les voy a estar enseñando, como ya verán en el título, la mejor configuración que comienda aim más movimiento, ¿ok? Cabe recalcar esto porque esta sensibilidad y los ajustes que te voy a mostrar a continuación son eficientes para cualquier situación. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, estamos muy cerca de llegar a los 8000 suscriptores. Así que con tu ayuda, sé que podemos lograrlo y además de que, pues vamos para esa meta, a largo o mediano plazo básicamente, de llegar a 10.000 subs. Que bueno, eso, poquito a poco se va dando, ahí estamos llegando, ¿no? Pero bueno, no me enreño más, te dejo la configuración a continuación. ¡Let's go! Ok, panas, primero que nada vamos a empezar con el tema de la interfaz, que es muy importante. Y bueno, mucha gente me pregunta que cómo se ve tan bonito mi juego. Cabe recalcar que estos ajustes que te voy a mostrar a continuación, pues no van a realizar un cambio exageradamente tremendo. O sea, vas a ver más colorido el juego, pero tampoco demasiado, porque también debes de mover los ajustes de tu monitor, ¿ok? Muy importante mover los ajustes de tu monitor o de tu televisión en caso de que quieras, pues, tener más saturación de color. Eso es lo que yo hago. Lamentablemente no puedo mostrar el panel que sale en pantalla porque no lo graba el OBS, dado a que es una parte del monitor interna. Entonces simplemente menea tus ajustes del monitor, ve cambiándole, busca en internet el monitor o la pantalla que tienes y pon cómo meterte al menú para configurarlo. Así que dicho todo eso, pues bueno, comenzamos. Vamos a ir a la personalización de colores, aquí, muy importante llevar personalizada de este lado. Y también me preguntan mucho que cómo es que cambio los colores de los enemigos, ese tipo de cosas. Pues en este menú se hace, aquí directamente, pues cambiar el menú, el color con el que tú sales, con el que aparece tu muñequito. En el minimapa, yo lo tengo de color negro porque me gusta cómo se ve, se ve bastante got. En el equipo lo tengo azul, en el grupo verde, en los enemigos los llevo de color como rosita. Al igual que esto afecta cuando te hacen daño, cuando los enemigos te disparan, el daño sale marcado de color, de este color, del color que pongas, en mi caso es rosa. Ahora, vamos a irnos a la parte de acá de abajo. En filtro de color, llevo yo el número 2, que es el filtro más bonito, el que más saturación de color te va a otorgar. En la parte de objetivo del filtro lo llevo en mundo, en intensidad lo llevo así, ¿ok? Aunque podría llevarlo también en ambos y funcionaría bastante. Y bueno, de ahí en fuera nos vamos a ir a la parte de aquí abajo, en límite de interfaz. Yo lo llevo de esta forma, puedes copiar el límite de interfaz que yo llevo, me gusta así. Formato del minimapa en cuadrado, muy importante, porque esto creo que no viene por defecto así, creo que viene por defecto en circular. Cámbialo a cuadrado para que tengas un poquito más de ángulos de visión en el minimapa. Como puedes darte cuenta en las imágenes, pues se ve más chiquito con el círculo y más grande con el cuadrado. Recomiendo que lo pongas de esta manera. En el punto central de la mira lo llevo en estático, el punto central lo llevo en sí, y el tamaño del punto central lo llevo en grande. Es por esa razón que en mis gameplays o en mis partidas, el punto que aparece en el centro se ve demasiado grande. Y se ve de un tamaño que se puede distinguir en ocasiones cuando tienes que disparar de cadera. Es muy importante esto. Apúntate este dato, mi pana. De ahí en fuera creo que no hay nada más que mostrar en este apartado. Ahora vamos a pasarnos con el tema del sonido. Ahora, también hay personas que me preguntan que cómo distingo también los sonidos. Pues simplemente poniéndome la mezcla de audio en barra de sonido. Es la que actualmente he utilizado, ya llevo bastantes meses usándolo con esto. Antes utilizaba altavoces de PC, pero honestamente como que no notaba una diferencia respecto a utilizar audífonos o altavoces. Se escuchaba el audio como muy hueco. De hecho no distinguía tanto. Y me pasé a barra de sonido y créeme, distingo mejor los sonidos. Quebra que el sonido está roto. Pues de repente no se escuchan algunas frecuencias. Pero con barra de sonido pues intenta hacer lo mejor posible. Sonido del juego en auriculares de Fold System. Así lo llevo yo. Salida de altavoces en estéreo. Importante también, prueba de salida de altavoces para que pruebes tus audífonos, que los tengas bien izquierda y derecha. Volumen general del juego. Yo lo llevo de esta manera. Copia mis ajustes. De esta forma no saturas tanto el juego y escuchas perfectamente. Volumen del chat de voz en que trase por ciento para que los micrófonos de mis compañeros no se saturen, no escuche tanto a ellos y escuche más el juego. Te recomiendo que lo pongas de esta manera. Ah, lo demás lo llevo de esta forma. Que básicamente es el chat de proximidad, el chat de grupo y tal, ¿no? Los micrófonos, los subtítulos. Aquí también este ajuste muy importante. Funcionalidad del sonido monaural. Esto desactivalo. Esto hace que la salida de audio sea en un solo canal. En lugar de izquierda y derecha sea simplemente como en el centro. No vas a distinguir. Entonces quita este ajuste. No sé por qué hay gente que lo lleva activado. Simplemente quítalo y ya. O sea, marchas de guerra como pasajero. Lo demás es el tema de los sonidos que salen ahí en los carros y todo eso. Ahora vamos a pasar con el tema de gráficos. Ok, panas. Aquí mi configuración gráfica para mi tarjeta gráfica 1650. Porque si muchas personas me preguntan. Oye, Andrew, ¿cómo tienes esta configuración? ¿Tú utilizas qué gráfica? ¿Me puedes ayudar para ponerme buenos ajustes y que vaya bien? Veo que a ti te va perfecto streameando y jugando. Pues bueno, aparte de esto. Si veo que este video es muy apoyado y en los comentarios me lo piden bastante. Estaré trayendo mi configuración del panel de control de NVIDIA. Y alguna que otra optimización para que tu juego vaya perfecto. Y puedas bostear tus FPS. Porque sí, ese video lleva un poquito más de tiempo grabarlo. Porque tengo que meterme a buscar ciertas carpetas de optimización. Que por ahí debo de tener descargadas. Tengo que ver de dónde salen para ponerles el link del video. Entonces tengo que hacer un poquito más de investigación del tema. Pero si quieres que traiga ese video. Simplemente apoya este. Revíntalo con like. Suscríbete. Que es muy importante. Quiero que en este video se suscriba bastante gente. Para que bueno, yo traiga ese video de optimización. Que va a funcionarles bastante bien. Porque a mí en lo personal me ha servido. Me han funcionado esas optimizaciones que he hecho. Dada que yo juego, streameo y grabo pantalla con un solo PC. Con especificaciones mínimas y básicas para poder streamear. Así que bueno, comenzamos con esto. Modo de visualización. Recomiendo siempre pantalla completa. Es importante que lo lleves de esta forma. No utilices pantalla completa sin bordes ni extendida. Esto limita FPS y de hecho te quita rendimiento. Muy importante que utilices este. Adaptador de pantalla. Pues si tienes más de dos gráficas, ponla que utilices para gaming. En caso de las laptops, creo que suele aparecer así. Actualización de pantalla lo llevo en automática. Que básicamente mi monitor es de 75 Hz. Lo llevo de esa forma. Resolución. Yo utilizo esta 1920x1080. Si tú quieres utilizar una resolución estirada. Y que tu juego se vea como un poquito más aplastado, por así decirlo. Es 1440x1080. Esa duda la tienen muchos. Que cuál es la resolución estirada. Es esta. ¿Ok? Esta es la resolución estirada. Formato de imagen automático. Lo de aquí lo llevo la gama esta. SRG por RGB. NVIDIA Reflex de latencia baja. Recomiendo que lo pongas en activo de o más aumento. Es muy importante. De esta forma vas a poder maximizar el rendimiento de tus periféricos. En este caso sería mi mando. Que le baja un poquito el delay. Nos ayuda bastante. En lo de sustentabilidad lo llevo de esta forma. Personalizado. Sincronización vertical no. Vertical de los menús no. Esto lo llevo de esta manera. Frecuencia de actualización personalizada. Así la llevo yo. Aunque cabe recalcar que esto yo lo llevo limitado por el panel de control de NVIDIA. Y bueno. Esos ajustes ya los traeré en un futuro. Resolución de realizar o del menú nativa. Ah. Esto lo llevo de esta manera. Posar renderización del juego. Aquí no sé que sea. Realmente debería de darle un ojito a este apartado. Debería de checar qué onda. Porque creo que el tenerlo activado ayuda más al rendimiento. En la parte de personalización lo llevo así. Personalizado. Resolución de renderizado. Yo mi juego lo llevo en resolución 1920x1080. Pero en este apartado donde te permite bajar un poquito más la resolución. Yo lo bajo a 1280x724. Este ajuste me ha servido bastante tanto para bajar frecuencias de mi tarjeta gráfica. Que funciona a mayor velocidad. Además de que cuando streameo y estoy haciendo muchas cosas. Pues no se ve afecto al rendimiento y me funcione perfecto. Además también otro apartado muy importante. Es que con este ajuste. Combinado con la resolución esta. El realce por contraste adaptativo. El juego se ve perfectamente. No se ve borroso. Se ve clarísimo. Entonces son buenos ajustes que van combinados. Y que funcionan perfecto juntos. En la parte de objetivo de escalado lo llevo al 90%. Para que utilice la mayor cantidad de mi memoria VRAM. De la tarjeta gráfica. Zambrado de frecuencia variable lo llevo en no. Aunque también dicen que este ajuste al activarlo te da un poquito más de rendimiento. Debería probar en activándolo. Vamos a dejarlo activado nosotros. Vamos a dejarlo así. A ver, vamos a estar haciendo pruebas. Y a ver que tal nos va. Resolución de texturas lo llevo en muy baja. En el filtro anisotrópico lo llevo en bajo. Profundidad de campo en no. Y todo lo demás lo llevo súper bajo. En lo más mínimo posible. Desactivado y tal. Así lo llevo. Y es como me ha funcionado perfecto. En el campo de visión. Básicamente en la portada de ver. Campo de visión 120. De 110 a 120. Recomiendo que lo pongas. A partir de ese ajuste hasta 120. Para que notes que tu juego va muy fluido. Y que te notes rápido en las partidas. Campo visual de la mira. Muy importante. Afectado. Campo visual del arma en amplio. Campo visual de tercera persona en 90. Visual del vehículo en amplio. Los desenfoques. Tanto del mundo y del arma. Desactivalos. Esto en lugar de ayudarte te perjudica. Además de que da menos rendimiento. Recomiendo que lo desactives. Ganada de película al 0%. Movimiento de la cámara en primera persona. Déjala en un 50%. Lo demás lo tengo de esta forma. ¿Ok? No hay otro ajuste que deba explicarte tan a detalle. Y ahora vamos a pasar con el tema principal. Que es el tema del control. O por el que la mayoría suele venir a estos videos. Ok panas. Aquí tenemos el tema del control. Yo utilizo mando de Play 5. Aquí está. Aunque también suelo utilizar el mando de la Play 4. Aquí lo tengo también. O sea. Estas configuraciones van a funcionar para cualquier control con el que juegues. Ah. Nos vamos a ir aquí. En el editar perfil de botones. Yo utilizo salta gatillo táctico. Que básicamente es saltar con el botón que está arriba con el cap puntas. Básicamente con ese botoncito. Con el bumper. El L1 en mandos de Play. Así que esta es la configuración que yo suelo utilizar. La que llevo utilizando bastantes años. Y la que me ha servido. Porque con esa configuración parece que llevo un mando scoof. Entonces me ayuda a hacer ciertos movimientos. Que jugando con la configuración predeterminada. No podría o me costaría más trabajo. Poner marcador con bumper. No. Yo no invierto los gatillos. Pero eso es un poquito más a gustos. Si me gusta invertir los gatillos por los botones de arriba. Va bastante bien. Configuración de sticks por defecto. Vibración del control en no. Ahí va de esta forma. Efecto de gatillo. Yo no llevo los gatillos adaptativos. No me gusta. Si se siente muy raro. De hecho eso solo lo activaría en campañas. Para tener un poquito más de inmersión. Entradas de zonas muertas los llevo de esta manera. Es como me han funcionado. Recomiendo que las pongas así. Ah. Y si notas que tu mando lleva mucho drift. Deberías subir un poquito. Ponlo en 0.4. O como máximo. Déjalo en 8, 9 o 10. Ya más arriba de 10 ya no lo subas. Porque si no el movimiento de los sticks va a ser muy difícil. Te vas a notar que no tienes precisión. Sensibilidad horizontal de los sticks. Las llevo en 8. Estas dos. El valor que aparece aquí no importa mucho. Realmente este valor es simplemente si utilizas sensibles personalizadas. Pero como no las utilizamos pues no le meneas. Puedes dejarlo como está. No va a afectar en nada. Simplemente sensibilidad horizontal del stick. Y vertical y horizontal los llevo en 8. Multiplicador de sensibilidad de la mira en 0.75. Muy importante. Para que pues no falle tantas balas a medianas y lejanas distancias. Sobre todo esté enfocado por esos apartados. Eje de puntería vertical los llevo en estándar. El multiplicador de sensibilidad de postura táctica lo llevo así. Porque casi no uso la postura táctica. Tipo de curva de respuesta a la puntada. Yo lo utilizo en dinámica. En curva de respuesta al 1. Aunque puedes llevarlo a la mitad también. Si lo bajas a 0.50 dicen que también va perfecto. La verdad es que nunca lo he utilizado así. Pero es un poquito más a gustos ¿no? Así que ahí ve moviendo tú el ajuste. Dinámica. En la parte de acá abajo lo llevo en 1. Transición al apuntar con la mira al instante. Es muy recomendado que lo lleves de esta forma. Personalización de la sensibilidad por zoom. Lo llevo en 1. Ayuda de apuntar al objetivo. Y las oligas de mira los llevo en sí. Por defecto es la que utilizo. La que mejor me funciona. Aunque también puedes utilizar black ops si dicen que también funciona perfecto. Y en el comportamiento del sensor de movimiento lo llevo en no. Y estos ajustes del sensor los llevo así. Vector de gravedad así. En lugar de control lo llevo en gravedad. Y en escalada de sensibilidad de campo de visión en sí. En la parte de jugabilidad son temas más enfocados al movimiento. Así que simplemente voy copiando mis ajustes. Voy bajando lentamente. Para que vayas viendo qué ajustes tienes cambiados. Y cuáles deberías mover. Porque no los tienes de esta forma. Así llevo todo esto. Y estos ajustes me sirven bastante. Son como los mejores que puedes llevar. Así que te estoy dando lo más top posible. Así que espero que te haya gustado este video. Creo que no me dijiste nada al respecto. Enseñamos interfaz, audio, gráficos y bueno el control. Esto ha sido todo por hoy. Espero te guste. Déjame tu like. Suscríbete para más. Hasta la próxima. Adiós. Let's go.